hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo del mes de febrero de 2024 en el que vamos a hablar de los principales temas de interés piscis como es amor y trabajo las energías para este mes de febrero que viene para ti vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro piscis será vamos a comenzar piscis con estas energías para ti mensaje del arcángel miguel y bueno te dice es momento de sacar o de salir de una situación que te preocupa este ángel el arcángel miguel te dice por acá arcángel miguel te pido me uses para esta esta flama y para cortar con todo attachment con todo con toda mala energía del miedo del drama y que pueda estar centrado con este aprendizaje en paz con todos y también conmigo en esta situación y finalmente dice no te preocupes porque dios está en cargo de lo que te preocupa y vienen soluciones y vienen novedades para ti a través del arcángel miguel no te olvides piscis en encender una vela blanca poner un vaso de agua una flor y pedir justamente ese deseo al universo y al arcángel miguel para que te apoye quién te va a estar pensando en este mes quién te va a estar pensando en este mes de febrero y bueno ya salieron volando por aquí la letra o y la letra t también la letra u la letra a la letra de la letra l la letra s alguien con esas iniciales va a estar pensando en ti en este momento y durante este mes de febrero mes del amor y de la amistad vamos evaluando las energías de febrero como comienzas este mesecillo y bueno por acá con la energía de la purificación creo que te sientes mucho mejor que antes piscis has vivido algún tipo de desintoxicación y si no lo has realizado piscis estás a tiempo en una licuadora pones un litro de agua pones piña pones linaza pones apio unas gotitas de miel un poquito de jengibre haces un licuado y lo tomas mi querido piscis durante unos tres días y con eso haces esa limpieza o esa depuración y por acá nos dice es momento de abrazar la vida no sé mi querido piscis cuando sales del trabajo cuando sales de casa si volteas al cielo si ves alrededor tuyo si notas los pájaros si notas los árboles con esta energía del abrazo te piden justamente abrazar la vida admirarla quererla piscis no quererte evadir de ya ni tus responsabilidades saber que todos tiene solución menos la muerte piscis y justamente abrazar la vida como algo que te está abrazando a ti desde hace mucho tiempo desde que naciste me quedo piscis así que sé comprensivo con tu entorno pero sobre todo contigo mismo vamos a ver con quién vas a estar lidiando con quién vas a lidiar mi querido piscis y bueno alguien te escribe o te llama a alguien se presenta en tu vida alguien reaparece no es cualquier persona es una persona distinguida o de una clase social superior al tuyo sin embargo te sientes bien con esta persona y te va a llamar mucho la atención piscis que esta persona tiene todo pero no tiene lo que tienes tú en la pobreza mi querido piscis y no creo y no digo que todos mis piscis tienen la pobreza pero sí en un estatus económico un poquito más bajo que esta persona a pesar de que esta persona vive pues en una jaula de oro no puede salir ni divertirse y hay una prisión mental es como si alguien le quisiera quitar lo que le pertenece por destino y quizás hasta ni siquiera duerme bien así que esta persona va a ser tu amiga o tu amor o tu amante pero va a ser una persona importante para ti en el mes de febrero y juntos van a ayudarle piscis esta persona a salir de esa cárcel mental en la que se había metido últimamente vamos con tus dones piscis saber si tienes algún don que don es reconocido y bueno vemos aquí una mujer con muchas mariposas y te dice eres guía del alma eres guía de los seres fallecidos piscis no vamos a leer todo porque es muy muy largo pero si dice aquí dice si siempre has querido comer con alguien del trabajo pero nunca has hecho el esfuerzo de pedírselo encuentra esta semana el momento adecuado para hacerlo si sientes la necesidad de llamar a un familiar con el que hace tiempo que no hablas hazlo si te sientes inspirado o inspirada para aprender algo nuevo apúntate a una clase o a un taller confía en ti y sigue tus instintos utilizando todos tus sentidos psíquicos al final de la semana no olvides anotar en tu diario los descubrimientos o revelaciones que has experimentado al hacer caso de tu guía interior a veces cuando sigues el impulso de tu alma se te abren puertas oportunidades inesperadas está en este increíble ejercicio te enseñará cómo el flujo de la intuición corre a través de ti y trabaja en tu beneficio así que porque no empezará a vivir de forma más intuitiva y menos analítica es cierto piscis déjate llevar por tu intuición bien vamos con el tarot que viene para piscis de manera general para este mes de febrero salió volando esta carta que viene para piscis para este mes de febrero mira con esta carta que la verdad es una de mis favoritas con este 10 de varas mira estás a la búsqueda de un nuevo hogar para ti para tu niño y tu guía interior o simplemente tu guía te está llevando hacia un nuevo camino así que en este mes de febrero déjate guiar piscis con este 2 de varas vas a tener varias opciones no sólo una y hay una persona que te interesa o que te gusta mucho pero es una persona seria que guarda mucho sus emociones que guarda mucho lo que piensa no fácilmente se lo confía en nadie así que piscis está evaluando si esta persona realmente te quiere o no te quiere por lo tanto piscis va a estar como en un ultimátum y si esta persona no te responde como tú quisieras o no te acompaña o no te comprende como tú quieras piscis termina con la conexión sentimental y está decidido o decidida a irse y comenzar solo o sola su propio camino porque esta persona ya te ha decepcionado en el pasado ya te ha hecho daño y tu intuición te dice y te guía que tu vida o tu destino esté en otro lado en otro lugar y bueno es que básicamente esta persona me pareciera como que no es muy buen proveedor o muy buen proveedora no aporta mucho dinero a la casa es una persona floja es una persona mentirosa así que piscis se libera de esta mala energía con el 3 de oros tú te pones a trabajar en tus sueños y en tus proyectos y no tarda en llegarte una propuesta y también una un amor para algunos esta persona la conoces en una fiesta una reunión o alguien te la presenta es una persona que pudiera ser un poquito más joven que tú pero es una persona inteligente y interesante el caballero de copas te llega justamente esta invitación en el mejor momento de una persona amable dulce y transparente nada que ver con tu expareja así que viene un ofrecimiento tanto en cuestión sentimental como en cuestión de dinerito y bueno piscis tienes en mente un nuevo proyecto así que adelante vas a salir airoso o airosa y con la aprobación de todos y en los próximos días pues debes mantenerte con cabeza fría en cuestiones de dinero las recomendaciones que no arriesgues de más no gastes de más controles muy bien tus gastos debes tomar un poquito más en serio tus estudios porque de ello depende que mejores en lo profesional o que te pongas a estudiar un idioma en el amor no prometas lo que no vas a cumplir en estos momentos tu vida pues no está para aventuras que te compliquen ni para hacer promesas que luego te da flojera cumplir así que piscis sólo lo que sí puedas cumplir hazlo y promete lo que no pues mejor quédate callado y sigue adelante con tu camino esa es la herramienta que te va a ayudar a tener muchísimo éxito así que sales de un desencanto y te libera si tuviera comienza a tomar rumbo y hacer mucho más feliz que antes porque sientes como que un peso de encima un peso que te apretaba se va por completo en amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima vez a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye